¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces Que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo Para mí ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un minuto que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti Como te digo ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita No puedo ver tu carita No puedo ver tu carita Siempre, 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 siempre Siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo Para ti Solamente sobró Solamente así como no competition LeBlanc Y nunca la veo Y ni No puedo ver tu carita أن salir